y de hecho mañana también tomamos a burgos así está grabando aquí creo que la magnitud de la tortillota de tortillota más grande que el plato el plato y la señora se dedica a hacer tortillas de estas también migran las tortillas? sí yo nomás huevo con chorizo y aquí está el chilito que no puede faltar y acá como acá reciclamos todo en el rancho aquí si hay compran algo aquí todas las cosas que se compran de vidrio no casi no las tiran aquí conservan por si el chile aquí está otro es de una de una cosa crema esta de crema y esto es de café y a ver si me pasa una por favor un tenedor ah con este mismo puedo meterlo o no ahí está un tenedor hay un tenedor ahí para que vean qué ricura aquí estamos con el canto de las guacamayas bien nomás que le recuerda a ustedes esto ahí está el chilito en que bueno se acostumbra a ponerlo en la tapa para no pero pues aquí lo voy a echar en el plato ahí se me hizo huelado que nada de ahorita por ahí grabamos también que están los frijolitos de la olla ahí está la abuelita de bianca constaiga muchas gracias por el almuerzo dije porque llegué hambriento era los frijolitos y ya están hechos en leña ya está la leña dije porque este ando hambriento es que ayer me enferme les decía andaba mal lo de la gripa este pues bueno me mojé bastante ahí en burgos mañana vamos a burgos mañana está el jaripeo hoy ya estamos aquí lo que es en jamón de tamulipas y me la bañé compadre es más nunca me grabo haciendo esto pero ahorita como me está estoy subiendo vídeos también el chilito está bien picoso saludos de matamoros pues cuando le voy a hacer algo a estas tortillotas todo en leña ya me los quitaron donde están a donde los pusieron ahí estaba la canasta de los huevos que hicieron el patio confares aquí estamos saluditos a todos ustedes hasta Tulsa chilito muchas gracias para el café oiga donde puso los huevos ajá me los llevé ah se los llevo ah bueno bueno eran puros huevos de patio ahorita ahí como quiera tomé unas fotos el chorizo también aquí lo hace su su yerno o sea todo es hecho en casa el chile el chorizo y los huevos aquí están en el patio aquí con las gallinas la dieta no hombre cuál dieta yo nunca tengo dieta le mandan saludos a la cocinera es la abuelita de blanca de bianca perdón yo siempre digo blanca de bianca que dice nada más anda antojando es que las tortillotas de las tortillotas no pueden pasar mira nomás tortillones ya andan los tíos allá ya andan ahí listos ya 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 una familia lujo ya ahorita vamos a apurarle porque ya ahorita vamos a salir saludos desde amarillo texas saludos a toda la gente por allá ahorita vamos a estar aquí en Jaumave, Tamaulipas saludos a esta reinosa en el chilito está en picoso oiga está bien bueno si hoy hay varios cumpleañeros el día de hoy aquí en Jaumave de la raza de los pioneros que andan en todas partes miren son los huevos estos puro huevo de patio puro huevo de patio fue lo que es lo que está aquí que barro si son banquetes a Nebrasca saludos a Nebrasca saludos saludos gracias gracias nunca me grabo yo creo la primera vez que me grabo comiendo pero bueno que allá también aquí andamos hoy está llevando un poquito la carrera porque nos tenemos que ir llego y nos vamos dirá las tortillotas dirá siempre vosotras y nos vamos a son cinco veces dos mirá mi mano de por sí tengo mano chiquitilla pero felicidades a Bianca sí claro que sí de parte de usted médico le mandamos un saludo y bueno mmm ahí va el chile unas gorditas de acá ahí nos vemos mañana primeramente Dios allá en la capital del cabrito de Burgos Tamaulipas Jaripeo 12 del mediodía ahí nos vemos primeramente Dios bueno déjenme hago el cafecito ya porque ya nos vamos a ir ya se hizo tarde Dios los bendiga mucho donde está acá está hoy estamos en el cumpleaños de Bianca Lugo del ingeniero Antonio Covarrubias de Ángel Andrés José Luis Rodríguez y Manuel Váez aquí ahora sí son todos de la asociación de cabalgantes los pioneros y pues bueno muchas gracias por el amor y pues bueno déjenme la apura aquí porque ya ahorita nos vamos a ir Dios los bendiga mucho y arre porque nos alcanzan con la asociación